¿Qué es la INAMA? 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 La INAMA tiene, yo diría, como dos o tres grandes bloques, uno asociado a estrategias de conservación, que tiene todo un área de biodiversidad, que trabaja específicamente en eso. Y después yo diría, dos grandes áreas, una que es preventiva, que es todo lo que es la evaluación previa de proyectos o procesos, como puede ser la media estratégica de procesos de ordenamiento territorial, de instrumentos de ordenamiento territorial y después la de control más específica, digamos, ya hay inspeccionar tanto los cursos, el aire o las propias emprendimientos. Para entenderlo como grandes bloques de lo que hace la Dirección Nacional y en función de eso es que nosotros venimos trabajando. Una de las grandes áreas que incluso se vio reflejada en el pedido presupuestal, es todo lo que es conservación de la calidad de recursos hídricos, centrada inicialmente en los cursos que tienen un carácter de fuente de agua potable, que le da una prioridad muy importante, eso está bien claro, pero no solo en eso, nosotros incorporamos también los demás servicios ambientales que brindan los cursos de agua, si bien la prioridad inicial es eso, por eso la Puente de Santa Lucía, la Laguna del Sados, la Laguna del Cisne y demás, en mediano plazo nosotros estamos incorporando en esa conservación los demás servicios ecosistemas. De hecho, hay algunos proyectos que tenían cierta orientación que nosotros los desviamos hacia cómo los ecosistemas incluyen la calidad de agua, hay algún proyecto de EFE importante, de un millón de dólares, que está orientado hacia una cosa, lo estamos reorientando a ver cómo esas protecciones de determinados ecosistemas en realidad no solo tienen un fin de conservación más tradicional, sino también de protección de los cursos de agua. O sea que ese link lo estamos haciendo, también generar conocimiento, como decía Mario, para poder tomar algunas decisiones, porque a nosotros nos genera tensión, el caso de la zona buffer es el más clásico, nos ha pasado la conexión de Cuenca, algunos plantean la gente de la Facultad de Ciencias respecto a si las distancias son o no las adecuadas, y ahí es donde viene el dilema de quien tiene que tomar determinadas decisiones. Ahí, por ejemplo, bueno, vayamos a distancias fijas, pero generemos conocimiento para saber si es un problema o no, determinadas situaciones de zonas inundables, y tomemos decisión sobre la base de conocimiento, y no sobre una sensación de que hay algún problema. Entonces, un poco lo que decía Mario, nosotros tenemos que ir tomando decisiones y generando conocimiento para mejorar esas decisiones, y a veces eso genera tensiones, obviamente, con los actores que requieren determinada respuesta que en realidad no hay conocimiento como para poder darlo. Entonces, en lo que hace a la protección del agua, bueno, ahí ya saben, ahí tenemos un doble desafío. Las primeras medidas que se han tomado tanto en Santa Lucía como en Laguna del Sauce son básicamente medidas barreras, medidas para evitar el ingreso de los nutrientes y otros contaminantes al curso. Pero hay un segundo nivel que necesita generación de conocimiento y es si es necesario intervenir en los cursos o no, porque son sistemas súper complejos, no son sistemas tan sencillos, no hay una solución mágica ni en Uruguay ni en el mundo, de remuevo los sedimentos, hago tal y otra cosa, manejo la hidráulica. Entonces, hay una necesidad de conocimiento que nosotros lo encalamos desde ese punto de vista, hubo un periodo presupuestal, lo hemos planteado a las comisiones de Cuenca, o sea que ahí va a haber una línea de la elección nacional de generar conocimiento, que obviamente la academia tiene un rol muy importante ahí, porque es el socio natural para la generación de ese conocimiento, tanto en el área biológica como en el área de ingeniería, con una visión más integrada, como decía Daniel, no solo importa cómo se mueve el agua, sino qué vale esa agua, cuáles son los ciclos y demás. O sea, ahí hay todo un área de trabajo que venimos trabajando fuerte, haciendo una coordinación de esas medidas, pero que en realidad atañen a varias instituciones, ganaderías sin duda, es el principal socio de trabajo ahí, y también hay otros ministerios que intervienen. En la otra área que estamos trabajando fuerte es todo el tema de residuos sólidos, Uruguay tiene que dar una solución, es un problema a cada país, ahí el problema es que es una competencia municipal, pero que no tienen capacidad de solucionarlo. ya no es un tema de color político, en realidad las intendencias, separa Montevideo, que tiene otra escala, otra capacidad, es un tema distinto, y quizás en Recomisa podría haber un segundo nivel que sería Canelón sin Maldonado, pero el resto de las intendencias no van a poder tener un staff técnico de 10, 15 personas, la maquinaria, entonces estamos frente a un problema de que las intendencias no tienen capacidad de resolverlo, también es verdad que si tienen que poner plata la van a poner en la recolección y limpieza de las ciudades y no en la disposición final, un tema de visualización del dinero, lo que siempre se habló de enterrar en el saneamiento, en realidad es una política pública muy fuerte, pero que no tiene una visibilidad, bueno, con la disposición final de los recibos pasa lo mismo, nosotros estamos planteando un esquema, que ya lo hemos hablado con Presidencia, con OMP, de solución nacional al problema, porque no hay capacidad departamental de solución. Y en el mundo de hoy, cada vez más, es un problema también de competencia de nuestras industrias y agroindustrias, que históricamente lo tienen los laboratorios municipales, pero que hoy en día, tanto porque hay un decreto de residuos que no se le permite, como el mundo va en ese sentido, empieza a tener un problema de cómo darle solución a las situaciones. El hecho de que esté el resierno de la Cámara de Industria para los residuos perigosos es una cosa muy importante, porque antes las industrias tenían que o exportarlo a costos altísimos, almacenarlo, o algunas no sabíamos qué hacían, para no ser muy explícito, yo obviamente no tengo evidencia de eso, pero pasa eso, pero qué sucede, cuando viene una empresa seria y se aprende a hacer una inversión importante y dice no tengo solucionado esto, es como que no le llega la energía eléctrica. Por lo tanto, igual tiene un problema de competitividad importante ahí, que creo que va hacia ese sentido, entonces como país tenemos que buscar una solución. Ha habido intentos que no han sido fructíferos, y bueno, estamos poniendo muchas fichas en atacar ese tema. Otra área que hemos marcado como prioridad, ya específicamente lo que hace la conversión es, conservación es el plan quinquenal de áreas protegidas, donde hay una estrategia de avance en ese sentido, y de consolidar lo que hay. Ahí lo que vemos es que no alcanza con agarrar el mapa, marcar así y decir esto es una área protegida, porque en realidad si uno no atiende a la gestión de esa área, termina siendo simplemente una definición teórica, que lo único que hace es que determinados permisos tengan que ser un poco más o menos complicados. No digo que no sirvan, porque pasa, hay cosas que ya no se pueden hacer, hay un cierto orden, pero en realidad el impacto sobre la conservación de esa área, si uno no tiene capacidad de gestionarla, no es importante. Entonces bueno, ahí venimos trabajando fuerte, ahora están todas las lagunas costeras, que aparte entraron, fue parte de los compromisos del país de Ramsar, hay todo un tema de gestión ahí, o sea que el desafío de la conservación es importante, nosotros, el Ministerio está haciendo recorrido por las distintas intendencias, todo el equipo, a generar interacción más fuerte con el territorio. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando es brindarle apoyo a las intendencias en lo que es el manejo de la biodiversidad. ¿Qué pasa? Hay situaciones que no dan para hacer una biotejía, o por su extensión en tamaño, porque no es exactamente para lo que se definió esa herramienta, pero que estaría bueno generar una política de conservación. Entonces ahí, lo que le estamos ofreciendo a través del convenio, es brindarle apoyo, por eso hay algunas intendencias que están contratando biólogos, lo cual es una novedad, porque en realidad pasamos de la clásica dirección de higiene, con un enfoque sanitario, y casi siempre dependiendo de un médico o médico veterinario, a un concepto más de ambiente, y que no sólo importa la gestión de los residuos, que era lo que desde el punto de vista del ambiente le importaba la intendencia. O sea que está viendo, yo lo noto, una apertura de los gobiernos departamentales, hacia la importancia de proteger la biodiversidad, la conservación, que es algo que antes yo no veía, y que creo que es parte del avance del país en eso. Entonces nosotros en la Dinama, lo que estamos buscando es darle capacidad y apoyo a esas estrategias locales. Estamos trabajando con la Dirección de Ordenamiento Territorial, porque nosotros le expresamos también que es una herramienta importante que tienen las intendencias a la hora de regular las reglas de juego de un determinado territorio, a través del ordenamiento territorial, es muy bueno y muy fuerte, porque eso te permite que sea algo sostenible en el tiempo. Eso también es marcado con la estrategia de biodiversidad, que es otra de las áreas que queremos trabajar, el protocolo de Nagoya, todo lo que hace a la... Yo siempre lo digo, creo que en Uruguay vos lo hablás de medio ambiente y son los temas clásicos, pero no tienen incorporado la protección de nuestra biodiversidad y de nuestros recursos genéticos como algo que es un patrimonio nacional que tenemos que cuidarlo para las próximas generaciones. O sea, no es solo el recurso natural clásico, no es solo el agua, el suelo, los minerales, sino que hay un recurso genético nacional que, bueno, algunas películas ya han avanzado sobre lo que hacen los países con eso, los grandes emprendimientos transnacionales y cómo utilizan esos recursos genéticos sin pagar nada por él. Hay todo un paquete ahí que es nuevo, que lo venimos trabajando y creo que el país tiene un gran desafío y en general la población no lo problematiza. Entonces, parte de nuestro rol también es ponerlo arriba de la mesa como un problema a atender. Otra de las áreas es incorporar a las variables económicas aspectos ambientales. Nosotros vamos a crear un grupo, ya lo hablamos con el MEF, también lo estuvimos viendo a nivel del Ministerio, que no solo de INAMA, sino más general, genera un grupo de instrumentos económicos ambientales, que es un instrumento más, que en Uruguay se usa muy poco, están las cuentas ambientales, pero también hay tasas, tarifas, que en el mundo se aplican, es muy usado en el mundo de los residuos, ¿no? O sea, de generar determinados impuestos o tasas para recuperar esos residuos o esos materiales, pero no solo para los residuos, puede ser de aplicación más general. Entonces, bueno, es un área que queremos desarrollar. Después es lo que hace ya al tema de control ambiental, nosotros queremos expandir los sujetos de control, eso es un desafío muy grande, por eso lo venimos trabajando también con las Intendencias, de qué manera podemos optimizar los recursos, y también con los otros ministerios. Una cosa que vimos que se aplicó ahora, cuando fue ese suceso bastante conocido del productor que estaba talando en Santa Lucía, y parte de las cosas que estamos viendo, bueno, ¿cómo podemos nuestros cuerpos inspectivos cruzar esa información? Entonces, viene el inspector de ganaderías porque hay una denuncia de tal área de bosque nativo, pero ve que están desecando un bañado o no están cumpliendo con la zona bafel o no sé qué, bueno, ¿cómo nos pasa el aviso? O al revés, si yo solo tengo una denuncia, ¿cómo se lo pasamos a Montenativo para que actúe? O sea, ¿cómo expandir esa capacidad de control? Y incorporando un actor que creo que es fundamental, que es el concepto de los ciudadanos como sujetos de control ambiental. No solo es, no tengo que tirar el papel, sino que empezar a tener una acción activa respecto al cuidado ambiental. Generamos un sistema de denuncias a través de la web, telefónica, estamos buscando alguna alternativa también que es sencilla, de manera que sea fácil del ciudadano hacer la denuncia. Entonces, y a su vez se le responde con un informe de cuáles fueron las actuaciones para que sepa, o sea, facilitar todo lo que es denuncia. Eso está marcado en la política de participación y descentralización de la INAMA. Y otra de las áreas que venimos trabajando ya a nivel ministerial es el armado de un plan ambiental nacional. que se ha tenido contacto con OPP, quien lidera eso es el subsecretario Jorge Rux. ¿Cuál es la idea del plan ambiental nacional? Bueno, nosotros tenemos forzantes de desarrollo. Tengo que tener la capacidad de anticiparnos, saber el país hacia dónde quiere ir en esos ejercicios prospectivos, de manera desde el punto de vista ambiental poder prepararnos. Un caso concreto que nos está pasando, y lo estamos haciendo, es por ejemplo el desarrollo del offshore. Uruguay no tenía competencias para ese tipo de emprendimiento. Entonces, lo que decimos en la planificación, bueno, ahora lo que hay es un pozo, un pozo de la profundidad mayor que se ha hecho en el mundo. Nos preparamos para ese pozo. En realidad el desafío es que si ese pozo encuentra algo, no va a haber un pozo. Va a haber 45 pozos. Entonces ya empiezan a ser una escala que si el país no se prepara, tanto de los organismos reguladores de eso, que se quedan haciendo, como de los ambientales, en realidad cuando tenés el problema, se te vino arriba, no tenés la capacidad, estás en desventaja técnica con los tipos que manejan miles de millones de dólares y sus técnicos son de primer nivel. Entonces, bueno, en este caso hicimos todo un proceso de preparación, que fue multi-institucional, trabajamos con la gente de Inara, con la gente de prefectura, con todos los actores que podían tener algún nivel de involucramiento para generar las capacidades nacionales de respuesta a una contingencia. Entonces ahí estuvimos viendo con prefecturas, se generaron acuerdos con Argentina y con Brasil de respuesta en caso que pase a un nivel 3, que es el nivel de peor situación, se exigieron modelaciones y se capacitaron técnicos en modelaciones, o sea que no solo depende de las modelaciones de lo privado, que una vez tiene un chequeo público, se trajo un experto holandés en este tipo de situaciones, se generaron capacidades, se hizo taller, se está haciendo una guía, o sea, ese tipo de cosas creo que hacen a la universidad de pensar qué va a pasar hacia adelante y ir generando esas capacidades como país. Y bueno, eso, muy rapidito, grandes líneas, son de las cosas que venimos trabajando y dejo para el segundo los desafíos, problemas y cosas.